¿Sabías qué? La Fundación Jaime Guzmán tuvo un rol muy activo en los últimos requerimientos presentados en el Tribunal Constitucional. A través de la área legislativa se han patrocinado estos requerimientos y se ha ayudado en su redacción. Estos han sido el Protocolo de Objeción de Conciencia, el que originalmente era contrario a la autonomía de los cuerpos intermedios y el rol subsidiario del Estado, la nueva Ley de Libertades Condicionales, que contravenía el principio de igualdad ante la ley y establecía requisitos que hacían imposible alcanzar el derecho de los reos a optar por la libertad condicional. Y la Ley de Resupuesto, por contener discriminaciones arbitrarias contra instituciones de educación superior, además de modificar, mediante una ley simple, el contenido de una ley orgánica constitucional de carácter permanente. Por eso, a solicitud de la bancada de la UDI, trabajamos con el objetivo de restablecer garantías constitucionales vulneradas. Como Fundación, siempre promoveremos los principios de la autonomía de los cuerpos intermedios, el rol subsidiario del Estado e impulsaremos un proyecto de sociedad libre, justa y responsable. Gracias por ver el video.